Iba a decir buenas noches, pero... Pero bueno... Noche dura, noche dura para todos los amantes del fútbol, ya no para los aficionados del Barcelona, que imagino que será una noche para olvidar. Bueno, no sé cómo empezar este vídeo. Lo quiero hacer más que por el partido porque quiero tener un vídeo histórico, un vídeo que cuando pasen los años, cuando pasen 10, 20 años, mire los vídeos que hay en el canal y encuentre este, ¿no? Es que no sé, no sé. Quiero hacer este vídeo, voy a dar mi opinión y sobre todo quiero hacerlo para saber qué penséis vosotros de todo esto. Dejad ya ahora mismo en los comentarios qué sentís, qué ha pasado, porque es que ha sido algo... Es que nadie, nadie se lo imaginaba. Yo ya dije esta semana que iba a pasar el Bayern si el Barça no salía enchufado, pensando que el Barça no iba a salir enchufado y así ha sido. Barça, bueno, es que qué voy a decir, mal, mal por todos lados. Ter Stegen, no sé, no sé a qué estaba jugando. Todos los pases a los jugadores del Bayern de Múnich. Del Barça, es que no sé qué comentar. Lo único bueno, el gol de Suárez, porque el primero ha sido en propia meta, de Messi. Dejad vosotros en los comentarios qué pensáis. Lo más comentado esta semana era, tranquilos tenemos a Messi por parte de los aficionados del Barça. Pero es que no sirve, no sirve, no sirve. Se lleva viendo tres años y otra vez. Bueno, por parte del Barça no me ha gustado nada. No sé qué va a pasar ahora con algunos jugadores. Con el cuerpo técnico me estoy seguro de que van a tomar medidas. No sé yo. ¿Qué va a pasar? Es que estoy alucinando. Estoy alucinando porque es una locura. O sea, estamos hablando de 2 a 8. 2 a 8. En un partido de Champions. Barça-Bayern de Múnich. Es que no sé, no sé. Es que cuando lo dices, dices, wow. 2 a 8. 2 a 8. Pero es que para qué... Bueno. Y bueno, por parte del Barça mal. Quique Setién lo han enfocado a última hora con la cara desencajada. Es que el pobre también lo está pasando mal. Dejad en los comentarios. Quiero saber, quiero saber. Bueno, si sois aficionados del Barça, pues igual que si no lo sois. Quiero saber qué pensáis. Qué sentís. Y por parte del Bayern de Múnich. Nada. Nada. Nada que decir, ¿no? O sea, del Barça nada bueno que decir y del Bayern nada que decir. Porque es que se ha visto que es un equipo muy fuerte. candidato a ganar esta Champions League. Y bueno, lo veremos ahora contra el City. Partidazo. Pero bueno, hablando del partido de hoy. Han jugado todos muy bien. Neuer estupendo. Davis de locos. Yo sé que no hemos visto Lewandowski. Madre mía. Gol de Coutinho. Madre mía. Cuando salió Coutinho. Todos diciendo, no, porque no me tapo el Coutinho. Nada. A los minutos. Gol de Coutinho. Y bueno, no me quiero enrollar mucho. Porque este vídeo es vuestro vídeo. Quiero que comentéis aquí. Que dejéis, ya digo, lo que sentís ahora mismo. Porque imagino que es una noche. Es una noche. Vaya. Si el año pasado ya en Anfield aquello fue de locos. ¿Esto de qué es? Bueno, la de Roma fue de locos. La de Liverpool, ya no sé. Pero bueno, no sé. Es que estoy flipando. Estoy flipando. Yo no soy ni del Barça ni del Bayern. Pero bueno. Mucha suerte al Bayern de Múnich. Creo que se merece ganar esta Champions League. Eso sí. Decir que... Ayer lo he comentado con un compañero. Estamos perdiendo nivel en competiciones europeas por parte del fútbol español. Ya... Ni Atleti, ni Madrid, ni Barça. Eh... Han dado... Han dado la cara. A ver si han dado la cara. Pero... No. Y ahora en Europa League. Bueno. Esperemos que el Sevilla pueda ganar. Así que bueno. Eh... No sé qué decir. Espero que os haya gustado. No sé. Es que... Es que es una noche... Es una noche... Yo lo digo. Flipante. Bueno. Dejad en los comentarios qué penséis vosotros. Eh... Estaréis ahora... Jodidos. Pero bueno. Eh... Eh... Se sale de... De todas y... Nada. Bueno. Espero que os haya gustado. Si es así pues dejad un like. Comentad. Si os ha parecido. Suscribiros si no lo estáis para vídeos... De este tipo. Y bueno. Eh... Nada. Un fuerte abrazo. Chau chau. Chau chau.